En México hay inversión, empleo, la inflación es baja y la economía interna tiene mayor dinamismo, con un impacto positivo en la calidad de vida y bienestar de los mexicanos, afirmó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al inaugurar la nueva fábrica de nutrición infantil de Nestlé en el municipio de Ocotlán. El titular del Poder Ejecutivo Federal resaltó que en el presente sexenio se han captado 120 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, 40% más de lo registrado en el mismo periodo del gobierno anterior y que la tasa de desempleo es del 4%, la más baja desde el 2008. Es precisamente, entre otros factores, a las reformas de carácter estructural que ha hecho, que hacen ver a México en un horizonte muy promisorio, en un horizonte de seguir creciendo económicamente, en un entorno global que si bien no hemos crecido lo que podríamos aún crecer en mayor dimensión y en mayor proporción, pero en un mundo en el que lo que observamos es decrecimiento, desaceleración en las economías de varios países, ya resulta francamente conveniente y satisfactorio ver que no obstante ese escenario mundial, México está creciendo. Nestlé inauguró en Ocotlán su planta número 17 en el país, con una inversión de 245 millones de dólares. En esta fábrica de fórmulas lácteas se emplearán 250 personas y se generarán 1.250 empleos indirectos. El jefe de la zona de Américas, Lauren Frezier, aseguró que continuarán su expansión en México por tratarse de un destino atractivo para la inversión. El potencial de exportación que México tiene nos ofrece grandes oportunidades a futuro. La red de 11 tratados de libre comercio con 46 países permitirá a esta fábrica garantizar, además del abasto nacional, establecer un importante centro de exportación para todo el mundo. La fábrica de fórmulas lácteas es parte de los mil millones de dólares que Nestlé se comprometió a invertir en México. Con imágenes de Rubén Freire, señal informativa, Georgina García Solís.